Música Viniendo desde los Montes de María, por la Troncal de Occidente, llegamos al corregimiento de Malagana, en el municipio de Mates, Bolívar, Colombia. En toda la carretera, en la margen derecha, entramos al barrio Nuevo Horizonte. Gracias a nuestro amigo Gustavito Serrano Plata y familia, en Variedades y Droguería Nuevo Horizonte, con los mejores precios y amplio surtido para ustedes. Y seguimos con nuestro recorrido, con la página Armonía TV, tomando todas las incidencias de los pueblos de Bolívar y del Atlántico, en esta oportunidad en Malagana, el corregimiento del municipio de Mates, Bolívar. Retomamos nuevamente la carretera que nos conduce a la ciudad de Cartagena y miramos de lado y lado que todavía hay la diversidad de mango y obviamente porque Malagana es la capital mundial del mango. Vamos a llegar a la entrada de Malagana, donde está la virgencita y este enorme árbol que es insignia del corregimiento, un árbol de caucho que tiene más de 50 años de haber nacido. Y ahora hacemos el ingreso desde la ciudad de Cartagena de Indias hasta el corregimiento de Malagana. Hado Romero, con su Armonía TV, bienvenidos a Malagana, Malagana, tierra buena para todos los forasteros. Engorda al que viene flaco y vista al que viene en cuero. Bienvenido, mi hermano. Éxitos. ¡Gracias! 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 Estamos en el corregimiento de Malagana. Aquí está su iglesia principal y esta es la plaza en el corazón de la población. Aquí se celebraba el Festival Nacional del Mango. Seguimos en nuestro recorrido con Armonía TV por las principales calles de la población de Malagana. Quiero aprovechar especialmente para un saludo a la familia Alvear Alvear, de parte de Astolfo II Alvear, en especial para su querida madre Elena Alvear Otero, en Villarrosa Atlántico. Bueno, les cuento que Malagana es una potencia en la parte deportiva. De aquí han salido buenos peloteros en este corregimiento. En esta tierra también han salido buenos músicos y de referencia está el grupo musical Matambo. También está mi amigo Antonio Quintero, compositor y ganador de varios festivales, en especial con elmango.com o Mango Internacional. Continuamos con las grabaciones por las distintas calles de esta hermosa población, aquí en Malagana, Bolívar, en Colombia exactamente. Espero que compartan con todos sus amigos, con todas sus familiares, en las distintas redes sociales. Pueden compartir este video para que todo el mundo conozca y para que también los que están por fuera, los que están en diferentes países, puedan mirar cómo ha estado su pueblo, si de repente ha avanzado, si ha surgido y de repente también puedan mirar cómo ha crecido económicamente, porque sí hay buenos comercios, hay más empresarios, más inversionistas. Vamos a entrar en el famoso Callejón de los Besos. Esta tierra ha dado buenos médicos, buenos abogados, buenos ingenieros y buenos líderes. Quiero saludar a todo el gremio de los mototaxistas que hacen su carrera en los distintos puntos de esta población. De igual manera, saludar a los campesinos. Saludo para los pescadores. De igual manera, para el gremio de conductores. Las bellas y hermosas mujeres que se quedan laburando en sus casas. A la gente que sale a rebuscarse del día a día. Saludo muy cordial de parte de Armonía TV. Lo mejor es dejarme tranquilo Si vas a seguir con el problema Sigue con tu vida de soltera Que en tu alma no existe el amor Siento que me mata este dolor Y yo no quiero morirme de pena Tú eres libre de hacer lo que quieras Pero voy a pedir tu favor Ya no me causes más decepción Yo no tengo el corazón de piedra Y cuando ya no encuentres quien te quiera Vas a ver lo que es un desamor Ahí vas a ver lo que es un desamor Saludamos también muy especialmente a nuestro amigo el doctor Domingo Salgado Venecia en el puesto de salud ¡Gracias, compadre! Llegó el siglo XXI Y en este nuevo milenio El mango malaganero es publicado en el mundo Porque este es un buen producto Eso dice el forastero Por eso en el extranjero Ya quieren probar el fruto Y con tanta ciencia les juro Pronto lo van a tener Porque ya en el internet Las páginas están abiertas De unhumano.com Esa es la línea directa Se conecta con el mundo Mi tierra ama la camera Guillermo Valencia ¡Gózalo! Yo me siento emocionado y hasta me inspira cantar Porque todo va a cambiarlo Solo en la tierra del mango En mi pueblo colombiano La violencia va a acabar Ya no podemos estar Con un fusil en la mano Mejor cultivamos macos Así apreciamos la vida Viviremos en familia Seamos todos como hermanos Tendremos buen resultado Y abundante comida Que hasta el extranjero Como diga mi mal pueblo colombiano Tomás Espinosa Con el mismo cariño Cuba 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias!